presentamos entrevista Sí, evidentemente nosotros damos la prestación de servicios de médico a domicilio al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al IES. Lamentablemente desde ya ocho meses nos adeudan nuestros servicios de médico a domicilio y sin embargo nosotros seguimos prestando la atención a los grupos prioritarios que son menores de cinco años y mayores de 65 años de edad. Hemos tratado de hablar con las autoridades, pero sin embargo no nos contestan y usted sabe que todos los médicos como tal, por un compromiso ético y social con nuestra profesión, seguimos en la lucha atendiendo a los pacientes. Ya hemos venido hace dos años en este programa de atención hacia los afiliados, más que nada en esta época de coronavirus que es muy vulnerable para este tipo de pacientes. Y sin embargo hemos entendido que ha habido cambios a nivel de las autoridades, a nivel de temas políticos, pero eso ha afectado en que no nos paguen. Sí, por eso nosotros hemos recurrido hacia los medios de comunicación para hacer un llamado a las autoridades y que por favor también nosotros somos un grupo importante que aporta al Sistema Nacional de Salud, sobre todo al IES, que les brindamos el primer nivel de atención a estos pacientes que son vulnerables, pero no he retribuido nuestra remuneración por la que sí nos hemos visto afectados. Doctor, ¿desde cuándo les deben y cuánto les deben? Bueno, nosotros somos alrededor de unos 20 médicos que estamos afectados, nos deben alrededor de 250 mil dólares, en donde no nos dan ningún tipo de solución, solo nos dicen que esperemos, que el tema se ha demorado por el cambio de autoridades, pero esto ya nos vienen diciendo desde el mes de junio y ya estamos ahora a septiembre y no tenemos respuestas. No han conversado, es decir, no hay opción de conversar, tampoco entiendo así. No, no hay opción de conversar, todos a través de medios oficiales, de correos, de equipos, que nunca contestan y para nosotros sí es una preocupación porque no sabemos qué pasará, porque nosotros seguimos atendiendo, todos los días nos mandan pacientes, todos los días nosotros vamos a los domicilios de los pacientes, para lo cual consumimos nuestros recursos y recursos de familiares, que a su vez ya un mes, dos meses nos podrán solventar. La empresa para la que trabajamos también nos ha aportado, pero llega un punto en donde no llega más, o sea, no hay cómo, por decirle, continuar y se ven afectadas nuestras familias. Entonces, eso queremos nosotros pedir a los señores que están a cargo del IES, que por favor nos escuchen, porque como le menciono, no hay cómo conversar y las autoridades siempre son removidas, entonces dicen que hasta que se empapen, hasta que se enteren las autoridades, que yo entiendo que es un proceso normal, pero si es que las autoridades como tal están representando este tipo de instituciones, deben ser autoridades que puedan solventar todas estas inquietudes. Pues yo sé que ahorita la prioridad del plan de vacunación era lo más esencial, pero no por eso se va a dejar de un lado a las otras actividades que ya estaban planificadas. Entonces, eso para nosotros sí es una gran preocupación y más que nada porque el servicio que ofrecemos es un servicio que es a grupos vulnerables, es adultos mayores, menores a cinco años. Entonces, estos dos grupos son grupos de riesgo que también nos ha tocado enfrentar el coronavirus y hemos estado ahí. Y lo que sí nos duele mucho es que no hay la retribución en el caso del pago, porque no es que pedimos nada más, no estamos exigiendo que nos reconozcan o que nos pongan, o que nos regalen, sino que estamos solicitando lo que implica el derecho de haber nosotros cumplido un servicio que ha sido de calidad, que hemos estado ahí en la lucha, pero sin embargo no nos contestan, así como que si no valiéramos para nada. No, pues eso está mal. Gracias, gracias doctor. Muy amable. Estaremos pendientes a usted. Doctor Johnny Ortega es representante de los prestadores de servicios del Seguro Social Externos que piden el pago de sus honorarios realizados en los últimos meses.